¡Adiós! Lo baila, lo baila, lo baila, tu hija en la zona la llaman la nena. Y ella bonita mi nena, bonita como la luna, su carita de princesa, como ella no es ninguna. Y ella bonita mi nena, bonita como la luna, su carita de princesa, como ella no es ninguna. Más te detengas a traer, ya por ella, pa' ir sin pensarlo, la vida entera y no se me olvida. Y tal y la quina, el moro y la risa también, por el perrito y la nena que su amor. Me traen la pierna de la tierra, me tienen que matar, pa' que a mi pequeño o a mi pequeño no le falten nada. Y quién sabe yo, que no quita el porredor, y quién sabe que por ello la vida doy. Yeah, esto es DJ Ademaro, dímalo compa. Cómo lo baila, lo baila, lo baila, mi niño, en la zona la llaman la nena. Cómo lo baila, lo baila, lo baila, mi niño, en la zona la llaman la nena. Como no baila, no baila, no baila, mi hija, la suena le llaman la nena Para la malbarroza me voy, para la malbarroza me voy, de borrachera Oye, chocha pa' que sí, que no, que mira como suena Que tope pa' la llina y la nena, un sonido que a ti te envenena Y te aque mover la cadena, mira como goza Si tope pa' lo tambor va rosa No es la raga tumba, mira como mueve Dale tus pasitos, no te distractinges o las nubes Múvete, móvete, 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 móvete Tens, vorte, móvete, móvete, móvete Múvete, móvete, móvete, móvete Múvete, móvete, móvete Ay, con él Deja que corra al aire que la gente hable sin mentira Deja que estaré contigo y te me ha permitido para veas que hay como tu boca no hay Deja que corra al aire que la gente hable sin mentira Deja que estaré contigo y te me ha permitido para veas que hay como tu boca no hay Que me he matado, para que a mi pequeño o a mi pequeño No me falten nada, y que sabe yo que no pides por el hoy Que sabe que por ello la vida doy Hay que arruinar el camino de la bomba